En medio de la polémica tras ser señalada como homofóbica por algunos internautas, la cantante habría hecho una advertencia sobre el peso de sus colaboradores L.A. Cantante Yuri hizo una particular exigencia a sus bailarines quienes formarán parte de su nueva gira titulada Euphoria Tour 2022. Esta serie de conciertos dará inicio en noviembre en la arena. En conversación con Ana María Alvarado en Todo para la Mujer, la intérprete de La Maldita Primavera reveló que ninguno de sus bailarines podrá subir de peso durante toda la gira. «Ellos están estrictamente con una petición de mi parte, que se tienen que conservar delgados, porque muchos bailarines entran, empieza el tour y luego echan la panza», mencionó. En dicha entrevista, Yuri relató que de 100 bailarines, solo 30 fueron seleccionados para la gira, algunas de las fechas de la misma serán 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México, 12 de noviembre en la Arena Monterrey, 25 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco y el 3 de diciembre en Mérida, Yucatán. Aunque su comentario podría calificarse, la cantante de 58 años explicó las razones por las que estableció esa exigencia, destacando que busca ofrecer un espectáculo que disfrute visualmente su público. «No tengo nada en contra de los gorditos, pero los bailarines siempre se caracterizan por tener buenos cuerpos, porque obviamente para el taco de ojo para la señora», dijo Yuri. «Además, destacó que para estar en un show con ella, la disciplina de sus colaboradores es esencial, porque si tú ves todos los bailarines de las cantantes americanas tienen unos cuerpazos, entonces, digo, estar conmigo es mucha disciplina, no crean que van a estar gordos», finalizó. «Cabe señalar que en conversación con Ventaneando, Yuri reveló recientemente que no pretende bailar mientras canta en su nueva gira. Pues para ella, esa es la única manera en que su público disfrutará del concierto». «Ya le vamos bajando de tonito porque ya no nos podemos disfrazar». «Las artistas hay una edad a donde ya no se puede uno disfrazar porque ya pasa uno a ser disfraz y ya hasta da uno lástima», mencionó al vespertino de Azteca. 169 006畑 «ivolta el invierno contra la señora» «Digue la señora» Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.